El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villa Caña Jiménez, realizó la entrega de apoyos a estímulos a la educación, con el objetivo de resarcir la pobreza y marginación, ambas principales causas de deserción escolar. Enfatizó que la mejor inversión es la que se hace en educación, por lo que en su administración se han entregado 6 millones de pesos en el 2014 y 2015 para despensas, mientras que 3 millones de pesos han sido destinados a apoyos económicos. No hay mejor dinero invertido que el que se invierte en educación y me da mucho gusto el día de hoy ser testigo de esta entrega del programa de estímulos a la educación y nosotros este gobierno le apuesta a la educación como instrumento para mejorar la vida de todos los oaxaqueños. A mí me da mucho gusto ver que en 2014 y 2015 en el rubro de estímulos de educación solamente en el tema de despensas hemos invertido casi 6 millones de pesos y en el tema de la beca del apoyo en efectivo casi 3 porque de verdad creo que los programas se están llevando como nunca, de manera transparente y llegando a la gente que tienen que llegar. En su oportunidad la directora de vinculación social y desarrollo comunitario del sistema DIF municipal de Oaxaca de Juárez, Adela Santiago Mendoza, informó que se han entregado estímulos a 1.700 alumnos de 85 de más de 100 escuelas primarias del estado, lo que abarca casi el 80% de instituciones de educación básica. A través de la dirección de vinculación social y desarrollo comunitario del DIF municipal ha incorporado al padrón de beneficiarios a tres nuevas escuelas, la Ignacio Manuel Altamirano de la agencia de Pueblo Nuevo, la Andrés Portillo del centro y la escuela Benito Juárez también del centro. Con este esfuerzo del DIF municipal y ayuntamiento capitalino, los beneficios de este programa ya abarcan casi el 80% de todas nuestras escuelas. Como dijo la poetisa y educadora chilena, ganadora del premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, el futuro de los niños siempre es hoy, mañana será tarde. Con imágenes de Alán Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.